Una marcha del autoproclamado presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, en la ciudad de Barquisimeto, capital del estado de Lara, fue dispersada por colectivos afectos al gobierno, reportaron militantes de oposición. De acuerdo con cifras gubernamentales, la oposición controla más del 60% de los 3.000 medios que hay en el país suramericano. Los actos violentos se difunden horas después de que el Partido Socialista Unido de Venezuela y el Gran Polo Patriótico anunciaran tener un 36% de intención de voto para las venideras elecciones legislativas. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, agregó que todos los partidos de oposición alcanzan solo el 14% de intención de voto. Las elecciones parlamentarias en el país están planteadas para realizarse el 6 de diciembre de 2020. En ellas se renovarán todos los escaños de la Asamblea Nacional, entidad que preside actualmente Guaidó.